Exactamente, así mañana también se va a tratar la ley que fue enviada justamente hace unos días a la Cámara que prevé un subsidio de carácter extraordinario para poder asistir a los municipios para que puedan otorgar el mismo incremento que definió la revisión del acuerdo salarial que es este 35% en cuatro tramos. Ese subsidio equivale a la suma de 202 millones para todos los municipios y está calculado el 50% en base a lo que es la planta permanente de cada uno de los municipios y el otro 50% a lo que corresponde al coeficiente de distribución secundaria de coparticipación de cada municipio. Y una vez aprobada la ley esto va a ser liquidado en una sola vez y va a ser transferido en una sola vez. Entonces es posible que en la próxima semana ya podamos estar transfiriéndoles a los municipios lo que le toca a cada uno. Gerardo, ¿cómo vienen trabajando los municipios en el marco del pacto fiscal que hay en San Juan y de las metas que tienen que cumplir respecto al buen manejo de los fondos? Bueno, hasta ahora los municipios nosotros lo que venimos haciendo es un seguimiento que es lo que se hace durante el año, trimestralmente los municipios van presentando la información que nosotros les solicitamos en el marco de la ley de responsabilidad fiscal. En base a eso vamos viendo si hay alguno que pueda llegar a tener algún desvío en cuanto al gasto. Se le advierte a los efectos de que cuando se realice la evaluación, que es cuando presentan justamente toda la información de todo el periodo, de todo el año, a los efectos de poder ser evaluados y ver si pueden acceder o no al poder. Bueno, en este sentido, hasta ahora la mayoría viene de los parámetros generales, vienen cumpliendo en cuanto a la información, todos vienen presentando toda la documentación. Y bueno, las evaluaciones que nosotros vamos haciendo se realizan siempre al final del periodo. Ahora lo que se hace es un seguimiento a los efectos de ir advirtiéndoles, en el caso, como te decía, que alguno tenga algún pequeño desvío para que tenga tiempo de poder corregirlo y al final del ejercicio, bueno, esté dentro de los parámetros que exige la ley. ¿Y cuáles son, digamos, los departamentos que por el momento estarían teniendo, digamos... No, no, no hay ninguno en particular. Digo, esto es de rutina, es lo que hacemos. Hoy por hoy estarían todos dentro de los parámetros generales. No hay ninguno que podamos decir que esté fuera de lo normal, fuera de lo que exigen las reglas de responsabilidad fiscal. Bien. 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 Gracias.